Yo no sé lo que tienen tus ojos cuando me miran Yo no sé lo que tienen tus labios cuando me besan Y aunque el alma te pide con ansia que solo me quieras Y mi vida se llena de amor, de ilusión y promesa Ahora sé lo que vale un destino con buena suerte Ahora sé lo que vale un cariño cuando es ardiente Es por eso que mi alma y mi vida yo vengo a ofrecerte Quiero que seas para mí eternamente ¡Suscríbete al canal! Ahora sé lo que vale un destino con buena suerte Ahora sé lo que vale un cariño cuando es ardiente Es por eso que mi alma y mi vida yo vengo a ofrecerte Porque quiero que seas para mí eternamente ¡Suscríbete al canal!